Nunca sobra reiterarles de corazón orgullosos que estamos todos los jaliscienses de ustedes. Creo que estos Juegos Olímpicos van a tener un significado muy especial, que los van a ser únicos. Por mucho tiempo, los atletas élite nos hemos ganado la atención y el apoyo integral por parte de las autoridades deportivas. Por lo que nos congratulamos de que en esta administración de CODE Jalisco haya un programa enfocado a nosotros, a mejorar nuestras condiciones de preparación y entrenamiento, que se han visto reflejados en tan buenos resultados internacionales. Vamos a poder acompañar a nuestros atletas, los vamos a poder apoyar para su preparación y vamos a lograr articular bien esta cadena de preparación y de formación para todas y todos ustedes y para quienes vienen atrás de ustedes, para pasar y dar este salto del deporte juvenil al deporte de alto rendimiento. Y seguramente este proyecto Top Jalisco le seguirá brindando a las nuevas generaciones esa expectativa y ese sueño de seguir a todos estos ídolos positivos que esta mañana nos acompañan y que representan para la sociedad jalisciense un motivo de orgullo. Van a alegrarle la vida a miles, van a darle esperanza a miles. Y eso, pues, insisto, debe de ser una fuerza que los empuje a hacer lo más que puedan, a dar lo mejor de sí, como siempre lo han hecho. Ahora y más que nunca, ¡ay Jalisco, no te rajes! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.